Como parte del impulso a la calidad de vida de las y los canjoneses, el gobierno de Benito Juárez, que encabeza la presidenta municipal, Anapati Peralta, consolidó en el 2023 el apoyo a más de 9.000 personas en busca de empleo formal mediante el programa Ven y Empleate y más de 10.000 personas atendidas mediante la Dirección Municipal de Empleo y Capacitación Laboral. Invitó a los buscadores de empleo a participar este primer mes del año en los programas que la Dirección General de Desarrollo Económico realiza, como son Empleate Itinerante Rosa, que se realizará en la Plaza de la Reforma el día lunes 22 de enero, Empleate Oficina, que estará ofreciendo sus servicios el día jueves 18 en las instalaciones del restaurante Hong Kong, ubicado en Plaza Chinatown. En tanto, el jueves 25 estarán en las instalaciones de la Dirección Municipal de Empleo y Capacitación Laboral, ubicada en el edificio Madrid en un horario de 9 a 14 horas.